Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Bueno, esperamos que muy bien. Hoy les preparamos una clase con el profe Rodo y el profe Maxi. Pero antes de empezar la clase, vamos a ver si estamos en condiciones de empezar. Primero, ¿tenemos zapatillas? A ver, yo tengo. Tenemos algo cómodo en las piernas. Yo tengo calza. Pueden usar un jogging, pueden usar un pantalón corto. Algo muy, muy cómodo. No, jean. Arriba, remera manga larga o manga corta o musculosa. También algo muy cómodo. Pero hay algo que se están prestando atención al video. Yo no estoy cumpliendo. ¿Qué será? ¿Estoy bien? ¿Estoy bien? ¿Quién dijo por ahí? ¡Sí! ¡Te acordaste! ¡Tengo el pelo suelto! En educación física o cuando hacemos gimnasio, ejercicio, no se puede tener el pelo suelto. Así que, chuflina en mano. Me voy a atar el pelo. Y a comenzar con la clase. ¡Sí, sí, sí! ¡Nos vemos!